Oh no, ¿qué voy a hacer si mi amor se va? Oh, Dios, ¿qué voy a hacer si mi amor se va? La mañana me siento bien, por la tarde la pena empieza a crecer. Es noche y tengo que gritar, viene el día y vuelvo a trabajar. Hola, mentes en blanco a mi alrededor. Se enamoran de su carrera y su posición. De mi casa me quiero huir, en la calle la fiesta debe ser. No soy solo y quiero estar con Dios. Esta vida es como una prisión. Oh, Dios, ¿qué voy a hacer si mi amor se va? No, Dios, ¿qué voy a hacer si mi amor se va? ¡Oh! 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 Por la mente sin blanco a mi alrededor Se enamoran de su carrera y su posición De mi casa me quieren vivir En la calle, en la fiesta de B.C., estoy solo y quiero salir yo Esta vida es como una prisión Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video